En un esfuerzo por mejorar la calidad de vida de los jóvenes, el Instituto de Asociación Comunitaria de la Universidad de Belén, en colaboración con el Patriarcado Latino de Jerusalén, lanzó el 29 de octubre en la aldea de Taibe, cerca de Ramala, el proyecto AFAC, para empoderar a jóvenes y mujeres cristianas sobre el emprendimiento y la búsqueda de trabajo en Palestina. Financiado por la Fundación Misio de Aquisgrán y los Caballeros del Santo Sepulcro, el proyecto se llevará a cabo en 13 parroquias cristianas en Cisjordania. Las necesidades de los jóvenes y las mujeres en particular son grandes en medio del desempleo y el cambio al que se enfrentan como resultado de la pandemia. Lo que estamos tratando de hacer es brindar oportunidades para que los jóvenes y las mujeres aumenten sus habilidades, conocimientos y valores para que puedan contribuir al desarrollo de Palestina, ayudar a sus familias y encontrar trabajo. Este proyecto nació como respuesta a los desafíos que vive la población local para mejorar su economía, ayudarla a superar dificultades y crear oportunidades emprendedoras, creativas y sostenibles. La pregunta que nos hicimos es, después del apoyo del patriarcado latino, ¿qué pasa con estas familias? ¿Puede ayudar el patriarcado durante un mes, dos, tres, cuánto tiempo? Partimos del deseo de crear un proyecto que aumente las habilidades de estas familias para poder beneficiarse de ellas y así aumentar su capacidad laboral para salir del desempleo, obtener becas o un préstamo para un proyecto. El proyecto incluye diversos programas y actividades, la realización de seminarios y cursos profesionales, talleres sobre emprendimiento, sobre el desarrollo de proyectos existentes, así como la concesión de préstamos sin intereses a empresas seleccionadas. Habrá programas especiales para estudiantes a través de becas para que puedan participar en programas de formación profesional y mucho más. Este es un proyecto muy apreciado por la Universidad de Belén y estamos muy contentos de poder trabajar en colaboración con el patriarcado, también gracias al compromiso de nuestra comunidad estudiantil. Es una pequeña contribución al patriarcado para que pueda llevar a cabo su misión en tierra santa. Si no hay sinergia, un esfuerzo común entre parroquias, parrocos, consejos pastorales parroquiales, jóvenes, escouts, escuelas y maestros, francamente las posibilidades de éxito de este proyecto son limitadas. Esperamos crear un equipo de trabajo integrado para lograr las metas planteadas, de manera que se incluye a la mayor cantidad de beneficiarios posibles. La asociación estratégica entre la Universidad de Belén y el Patriarcado Latino de Jerusalén contribuye de manera concreta a abrir las puertas al futuro de los jóvenes en tierra santa. ¡Suscríbete al canal!